Pero el balón va cambiando de dueño muchísimo. Lo gana Kappa, under Kappa, por el centro ingresa Pio Bacari, levanta la cabeza Kappa, saca el envío Pio Bacari. ¡Fuera, arriba! Remató Federico Pio Bacari, como pidió el balón, le vio perfectamente Kappa, se elevó sin oposición, pero no pudo dirigir ese cabezazo.